Música Atentos a esta historia francamente maravillosa. Aquella despensa estaba muy bien surtida. Había quesos y embutidos olorosos, harina, manteca, cereales, frutas, cajas de golosinas, un paraíso para nuestros amigos, los ratones. Efectivamente, los aromas de la despensa atraían a los ratones, asomaban sus hociquillos por los agujeros, pero ninguno se atrevía a llegar hasta los manjares. ¿Y os preguntéis por qué? La culpa era de un gato astuto de garras afiladas y buen cazador. Cuando menos se lo esperaban los ratones, aparecía en la bodega, sigiloso como una sombra. Los ratones pasaban hambre. Esto no puede seguir así. Haremos un congreso y pensaremos en una solución. Eso es, vamos a pinchar en una solución. Propuso un ratón decidido. Acudieron cientos, miles, millones de ratones al congreso ratonil. Pero, aunque había mucho griterío y todos hablaban a la vez, no encontraban solución al grave problema del gato, hasta que un ratón con fama de listo pidió la palabra. ¡Un momento! ¡Yo tengo la solución! ¡Sí, sí, sí! Pondremos un cascabel al gato y así sabremos siempre cuándo se acerca. ¡Oh! ¡Cuántas felicitaciones recibió el ratón listo! Los ratones se felicitaban unos a otros. ¡Se acabaron los problemas! ¡Sí, se acabaron! ¡Y no adelante! ¡A comer y a engordar! Decían los ratones. Entonces habló el ratón más anciano. Pero yo tengo que hacer una apreciación. ¿Quién será el valiente que le pondrá el cascabel al gato? Los ratones siguieron viendo los manjares desde lejos. Decir resulta fácil, pero hacerlo es otra cosa. Cierta mañana de verano, en que el sol calentaba los campos, el cuervo en una rama saltaba de contento. Había robado un gran trozo de queso en una granja y se proponía a llenarse bien la panza. No lejos de allí rondaba el zorro desfallecido. Oía cómo gruñían sus pobres tripas vacías. No encontraba nada el pobre zorrito para llevarse a la boca. En esto vio el zorro al cuervo en lo alto del árbol. El pájaro brincaba satisfecho con su sabroso bocado en el pico. Al zorro se le hizo la boca agua oliendo el queso. Y como ya se sabe que el hambre aguza el ingenio, se le ocurrió una idea para comérselo. Muy buenos días, compadre, saludó Zalamero al cuervo. Vengo de muy lejos a escucharle, porque he oído que su canto melodioso nadie lo iguala. El cuervo, al oír estos halagos, hinchó el pecho muy ufano y se dispuso a lanzar uno de sus graznidos. ¡Aaah! ¡Aaah! Abrió el pico y el queso cayó en las manos del astuto zorro. El zorro ñam, 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 se zampó el queso al momento delante del cuervo. Luego se marchó tan fresco, riéndose de él. ¿Y sabéis por qué? Por vanidoso y por tonto. Escuchad con atención la historia que os voy a contar, porque viene a demostrar que es importante ser muy prudentes. Había una vez un cabritillo que no estaba nada contento viviendo en el redil. Lo que más deseaba era escaparse, fugarse, correr aventuras y ver mundo. Había escuchado que existían otras tierras, que había mares, en definitiva, que podía conocer mundos que para él eran emocionantes. Y al cabritillo le molestaba que el perro guardián estuviera siempre vigilante. ¡Oh, oh, 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 oh! Decía el perro guardián. ¡Oh, oh, oh! ¡Estate quieto aquí, cabritillo! ¡Estate quieto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuera! ¡Hay demasiados peligros! Pero un día, aprovechando que el perro se había quedado dormido, el cabritillo saltó la cerca y escapó. Y ahí corría y brincaba el animalillo por el bosque libre y feliz. ¡Oh, oh, oh, oh! Decía. ¡No volveré a aburrirme con mis compañeros en el redil! Exclamó lleno de contento. Pero la alegría del cabritillo duró poco. Un gran lobo apareció delante de él como una sombra. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué suerte! Se relamió el lobo al que la boca se le hacía agua. ¡Aquí está mi merienda! El cabritillo, viéndose en la tripa del lobo, tuvo una idea. ¡Señor lobo! Le rogó. ¡Me gusta mucho tocar la flauta! ¡Déjeme hacerlo por última vez! Al lobo le hizo mucha gracia el deseo del cabritillo y se lo permitió. Temblando, lleno de miedo, lleno de pavor, el cabritillo empezó a tocar una melodía mientras el lobo no dejaba de reírse. ¡Ja, ja, 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 ja! Y la música de la flauta voló por el bosque hasta el fino oído del perro guardián y lo despertó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha? Pero él sabía muy bien que era una llamada de socorro. De una carrera, el perro llegó hasta el lobo y el cabritillo, guiándose por la música. Ante sus ladridos, y viendo el enorme garrote que traía, el lobo salió por patas. Nunca pensó el cabritillo, que se alegraría tanto de ver a su perro guardián. Y con él regresó al redil, a su casa, donde nada, absolutamente nada, podía pasarle. La historia que ahora os voy a contar ha de serviros para saber que algunas veces los burlones resultan también burlados, así que tened mucho cuidado con las bromas. Veréis, una zorra invitó a una cigüeña a cenar, preparó una sopa y la sirvió en una gran bandeja plana. Parecía deliciosa, olía muy bien. Vamos a empezar, dijo la zorra, y comenzó a lamer. Esta sopa está muy buena, dijo relamiéndose, y luego le preguntó a la cigüeña. ¿Qué piensas de ella, amiga mía? Encuentro imposible decir lo que pienso de ella, dijo la cigüeña picoteando en vano la bandeja con su largo pico, un pico que le impedía probar la sopa. No puedo hacer llegar absolutamente nada de sopa a mi boca. Era lo que la vieja astuta zorra había pensado que pasaría. Se estaba burlando de la cigüeña. Lo encontró muy divertido y terminó ella misma la sopa con una astuta sonrisa en su cara. Pero no creáis que acaba aquí la historia, no. Unos pocos días después, la cigüeña invitó a la zorra a cenar. Ella también preparó sopa. A la zorra se le hizo la boca agua cuando la vio cocinando. Aquello tenía un aspecto delicioso. La cigüeña sirvió su sopa en una jarra que era ancha en su base y estrecha en la boca. En definitiva, a la zorra no le cabía la cabeza. Vamos a empezar, dijo la cigüeña sumergiendo su pico en la jarra y dando un gran sorbo. Esta es una sopa muy buena, aunque sea yo misma quien lo diga y no esté bien. ¿Qué piensas tú de ella, amiga zorra? ¿Cómo puedo decir a qué sabe tu sopa si no puedo meter la cabeza en la jarra para lamberla? Refunfuñó la zorra. La cigüeña no dijo nada más, pero acabó la sopa mientras la zorra miraba. Los papeles se habían cambiado, pero por alguna razón la astuta zorra no encontró esta vez la broma graciosa. He aquí que un día el viento del norte y el sol estaban discutiendo. Yo soy más fuerte que tú, dijo el viento del norte. Oh, no lo eres, dijo el sol. El asunto tenía que ser zanjado de una manera u otra, o la disputa continuaría para siempre con terribles consecuencias climatológicas. En aquel momento había un viajero que andaba alrededor del mundo. El viento del norte y el sol acordaron que cualquiera de ellos que pudiera separar al viajero de su capa en el menor tiempo posible sería declarado el más fuerte. El viento del norte fue el primero. ¿Sabéis lo que hizo? Reunió todas sus fuerzas y sopló tan fuerte como lo hacía en la noche más fría y ventosa de invierno. Estaba plenamente seguro de que podría desprender el manto del viajero de sus hombros y darle vueltas en el aire como una mota de polvo. Pero estaba equivocado. Cuanto más fuerte soplaba, más estrechamente envolvía en su capa el viajero su tembloroso cuerpo. No sé por qué tienes que sonreírte, gruñó el viento del norte al sol. Si yo no he podido separar al viajero de su abrigo, estoy seguro de que tú tampoco podrás. ¡Oh! ¡Eso! ¡Ya lo veremos! Dijo el sol que ignoró la amenazadora observación del viento del norte y continuó sonriendo. Su sonrisa comenzó a calentar al viajero. No pasó mucho tiempo antes de que el viajero aflojara el apretado cierre de su capa y la dejara abierta. La sonrisa del sol... ¡Ay! ¡Iba calentando más y más! El viajero se echó la capa al hombro de tal modo que colgaba de su espalda. La sonrisa del sol era cada vez más cálida, cada vez más calurosa. Todo empezó a secarse con el calor. El viajero ya no necesitaba su manto para nada. Se lo quitó y lo llevó arrastrando por el polvo detrás de él. El sol alcanzó mediante la suave persuasión lo que el viento del norte fue incapaz de hacer por la fuerza. Había una vez un pavo real que era muy vanidoso. Siempre estaba jaztándose de lo hermoso de sus plumas. Cada vez que llovía se pavoneaba buscando un charco. Cuando encontraba uno, estaba mirando su propio reflejo hasta que el charco se secaba. Mira, mira mi cola, decía. Mira los colores de mis hermosas plumas. ¿Verdad que son fantásticas? Mírame. Debo ser el pájaro más bonito del mundo. ¿Qué digo del mundo? Del universo universal. Abría su cola y se ponía orgulloso como un rey, esperando que alguien pasara y le admirara. He aquí que un día pasó una cigüeña. El pavo real miró el pico y las plumas grises de la cigüeña. No te acerques a mí, cigüeña fea. Eres extremadamente vulgar. ¡Qué horror! Eres muy insulsa. ¡Qué fea! ¡Qué espanto! Dijo rudamente. Pero dime, cigüeña, ¿no puedes hacer algo para ser más vistosa? Para ser un poquito menos espantosa. Para parecerte, aunque sea ligeramente a mí. Entonces la cigüeña respondió. ¡Muam, muam, muam! No puedo negar que tus plumas son más bonitas que las mías. Entonces la cigüeña abrió sus alas. Pero me doy cuenta, continuó, de que no vuelas. Con toda tu belleza, tus plumas no pueden levantarte del suelo. Mientras las mías, aunque vulgares, me pueden llevar hasta el cielo. Pero ¿sabéis lo que esto quiere decir? Muy fácil, que cada uno tiene sus propias cualidades. La fábula que ahora vais a escuchar tiene dos protagonistas, una zorra y unas uvas. Una zorra paseaba ufana por los campos de su tierra y vio unas uvas que crecían en una parra. ¡Muam, muam, muam, muam! ¡Qué deliciosas parecen! Dijo relamiéndose hambrienta. ¡Me las comeré antes de que alguien más venga y las vea! Las uvas colgaban en lo alto de la parra. La zorra se estiró, se estiró, y se estiró todo lo que pudo, pero no era lo bastante alta para alcanzarlas. ¡Saltó! ¡Arriba, zorrita! ¡Inténtalo! ¡Ale, hop! ¡Arriba, zorrita! ¡Saltó de nuevo otra vez! Pero cada vez que saltaba, casi, casi alcanzaba las uvas. Sin embargo, siempre que saltaba, repetidamente fallaba en su intento. Saltó hasta que sus patas estuvieron tan terriblemente cansadas que no pudieron saltar más. Y todavía las uvas colgaban de manera provocativa en la parra. Entonces la zorra reflexionó. ¡Ahora veo que estaba equivocada! Dijo la zorra, mientras se alejaba de la viña, con el hocico en alto como si no le importase. Al principio pensé que las uvas estaban maduras y listas para comer, pero ahora veo que están verdes y en absoluto apropiadas para comerlas. Y es que, amiguitas y amiguitos, no siempre se consigue lo que uno quiere. Habéis de saber que hay ocasiones en que los débiles son capaces de ayudar a los fuertes. Y si no lo creéis, escuchad con atención esta fábula. Un león estaba un día dormido cuando un ratón correteó tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui sobre su cara. El león despertó con un gruñido y cogió al ratón con su garra. El ratón, aterrorizado, al ver que estaba a punto de morir, suplicó por su vida. Por favor, por favor, oh grande y poderoso león, por favor, déjame ir, dame la libertad y algún día recompensaré tu amabilidad. El león estaba tan divertido de pensar que el ratón diminuto, asustado y tembloroso creía que podría ayudar a alguien tan fuerte, grande y sin miedo como él, que se rió a carcajadas y dejó ir al ratón. Algunos días más tarde, cuando el ratón estaba corriendo entre la maleza, oyó rugir al león. Le pareció al ratón como si el león estuviese en algún tipo de apuro. Fue a ver si podía ayudarle. El león estaba atrapado en una red de cazador y no podía encontrar la salida. No hay nada que tú puedas hacer para ayudarme, dijo el león tristemente cuando vio al ratón. Cuando vuelvan los cazadores, me matarán. No te preocupes, tu último día aún no ha llegado, dijo el ratón. Empezó a mordisquear la red con sus afilados dientecillos. Enseguida había hecho un gran agujero suficiente para que el león saliera arrastrándose. Tenías razón, dijo el león mientras él y el ratón se apresuraban a salvarse, lo que te decía al principio de esta fábula. Hay ocasiones en que los débiles son capaces de ayudar a los más fuertes. Un pájaro cantor estaba preso en una jaula que colgaba fuera de la ventana de una cabaña. Tenía una hermosa voz, pero, a diferencia de los otros de su especie, solo cantaba al caer la noche. Ya sabéis, amiguitos, amiguitas, que los pájaros habitualmente cantan de día. Una vez, cuando estaba cantando, un murciélago voló y se colgó de los barrotes de su jaula. ¿Por qué cantas por la noche y permaneces silencioso todo el día cuando otros pájaros como tú cantan durante el día y permanecen callados por la noche? No lo entiendo, no lo entiendo. Tengo una razón muy buena para hacer lo que hago, dijo el pájaro tristemente. Bueno, una razón muy buena, entonces, por favor, dime qué razón es esa, preguntó el murciélago. Cuando yo era libre de volar por donde yo quería, cantaba todo el día, dijo el pájaro. Un día, un cazador de pájaros me oyó y vino a buscarme, colocó su red y me capturó. Es él quien me tiene encerrado en esta jaula. Perdí mi libertad por cantar de día, ahora solo canto cuando estoy escondido en la oscuridad. Pi, 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 pi. Ya, 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 me parece, dijo el murciélago, que si hubieras pensado en ello cuando eras libre, ahora no serías un prisionero. La historia que ahora vais a escuchar debe dejaros muy claro que cuando alguien os pide ayuda debéis acudir inmediatamente. Un niño estaba chapoteando en el río, se divertía mucho, no hacía más que reírse, pero llegó a una zona que le cubría y el niño decía... ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! gritaba el niño mientras intentaba mantenerse a flote. Un hombre que paseaba con su perro por la orilla del río oyó los gritos del niño. Pero, pero, ¿qué estás haciendo en el río, niño tonto? dijo. Son aguas muy profundas, pero vamos a ver, niño imbécil, mira que eres bobo, pero no te ha dicho nadie que te ahogarás si juegas en aguas profundas. No, te dijo tu madre que te alejes del río. Y mientras, el chico balbuceó y luchó por su vida. ¡Que me ahogo! ¡Ay, por favor, que me ahogo! Pero todavía permanecía el hombre regañándole en la orilla. ¡Ay, señor! ¡Señor! gritó el niño puesto que se veía hundir. ¡Por favor, señor! ¡Ayúdeme primero y regáñeme después! Pues, en una dificultad, primero tienes que ayudar. Luego ya tendrás tiempo para reñir. Apúntate bien este consejo para ayudar a los demás. La historia de un cerdo fugado que se encontró en un campo donde había ovejas pastando. El pastor no quería tener un cerdo entre sus ovejas. Tomó el cerdo y lo puso bajo su brazo. ¡Papá, ¿a qué quiero yo un cerdo, un cerdo, un cerdo? Yo a lo que me dedico es a criar ovejas. Y aquí me viene este cerdo. Yo no quiero cerdos. ¿Qué podría hacer yo con un cerdo? Dijo el pastor mientras lo llevaba bajo el brazo. ¡Se me está ocurriendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, a ustedes me van a dar un dinerito! ¡Sí, te voy a llevar al carnicero! El cerdo armó tal griterío y dio tales meneos que las ovejas estaban asombradas. ¡Ve, ve, ¿por qué armas tanto alboroto? Preguntaron las ovejas. ¡Nosotras no armamos un jaleo así cuando el pastor ve, cuando el pastor nos lleva! ¡Eso es, porque tiene menos de vosotras que de mí! Dijo el cerdo. Él los quiere a vosotras por vuestra lana, pero a mí me quiere para jamón. Para entender bien la siguiente fábula, tenéis que saber que un colmenar es el lugar donde un apicultor cuida abejas en enjambres. Las abejas tienen un lugar para vivir y a cambio el apicultor toma parte de la miel que producen. Un buen apicultor nunca recoge toda la miel, siempre deja algo para las abejas. Bien, un día un ladrón se encontró en su camino con un colmenar cuando ni las abejas ni el apicultor estaban allí. ¿Y qué hizo este malandrín? Volcó todas las colmenas y robó toda la miel. ¡Qué malvado! El apicultor fue el primero en volver. Estaba consternado, estaba muy triste cuando vio lo que había pasado. Estaba volviendo a poner en pie una de las colmenas cuando volvieron las abejas. Las abejas vieron las colmenas volcadas y los panales rotos. Vieron al apicultor y llegaron a una conclusión. Estaban muy enfadadas. Volaron alrededor del apicultor y le atacaron en una locura de zumbidos. Le picaron una y otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, canallas, canallas! gritó el apicultor cuando no pudo soportar más el dolor. ¿Cómo es que dejáis ir libre al ladrón que roba vuestra miel y picáis al que siempre ha cuidado de vosotras? ¡Ay, ay, 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 ay! En esta vida es muy importante ser previsor. Veréis, un día, en pleno invierno, cuando las hormigas estaban poniendo en orden su almacén, vino una cigarra llamando a la puerta. ¡Pom, pom, 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 pom! ¿Qué quieres? preguntaron las hormigas mientras ellas seguían barriendo, limpiando y clasificando. Las hormigas nunca dejaban de trabajar para hacer preguntas o para esperar respuestas. ¡Tengo mucha hambre! dijo la cigarra. ¡Vosotras tenéis bastante comida en vuestro almacén! ¡Por favor, dadme algo de comer antes de que muera de hambre! Las hormigas estaban tan impresionadas que soltaron sus rastrillos y escobas y se reunieron alrededor de la cigarra. ¿Qué estuviste haciendo el verano pasado cuando la comida era tan abundante? preguntaron. ¿No estuviste fuera recolectando grano y poniéndolo en el almacén para que así tuvieras comida para pasar los fríos meses de invierno? Bien, para deciros la verdad, dijo la cigarra, estaba tan ocupada cantando y disfrutando del sol que no tuve tiempo para ahorrar. Si pasaste el verano cantando, puede que debas pasar el invierno bailando, sin preocuparte para nada de comer, dijeron las hormigas. Recogieron sus rastrillos y sus escobas y volvieron al trabajo. ¿Sabéis lo que pasó? Que no ofrecieron un solo grano de trigo a la cigarra, que se fue hambrienta. ¿Y por qué se fue hambrienta? Porque no había sido previsora. La siguiente fábula que vais a escuchar tiene dos protagonistas pequeñitos pequeñitos en tamaño, pero muy especiales. Un ratón de ciudad y un ratón de campo. El ratón de campo era plenamente feliz. Vivía bajo un arbusto de un seto, en libertad. Un día, invitó a su amigo el ratón de ciudad. Le dio de comer granos de cebada y raíces, lo mejor que tenía en su despensa. Al ratón de ciudad no le gustó el sabor terroso de la comida que le dio el ratón de campo. Mi pobre amiguito, dijo. No vives mejor que las hormigas. Tienes que venir a casa conmigo. Te enseñaré qué comida debería gustarte. Y así lo hizo. El ratón de campo marchó a la ciudad. ¿Y sabéis lo que pasó? Que nunca había visto tanta comida como había en la despensa del ratón de ciudad. Quiero que desarrolléis vuestra imaginación. Imaginaos. Higos, miel, dátiles, manzanas, harina de avena... Mmm... todo con lo que un ratón sueña. Se había comido un dátil e iba a empezar con un higo cuando la puerta de la despensa se abrió de repente. ¡Mmm... rechinaron las bisagras! ¡Date prisa! ¡Debemos escondernos! Susurró el ratón de ciudad. Antes de que el ratón de campo supiera qué pasaba, se encontró acurrucado al lado de su amigo en un diminuto y oscuro agujero. Apenas era lo bastante grande para que cupiera un ratón, así que imaginaos los dos. Cuando el ratón de ciudad decidió que estaban seguros, los dos ratones salieron fuera de él. Estiraron sus piernas entumecidas, agitaron sus colas y volvieron con los higos. Apenas habían empezado a mordisquearlos, cuando la puerta de la despensa giró, abriéndose de nuevo. ¡Mmm... rechinaron... ¡Rápido! ¡Escóndete! Susurró el ratón de ciudad. Una vez más, el ratón de campo se encontró aprisionado en un diminuto agujero sin sitio para mover sus bigotes y con su corazón latiendo fuertemente. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Al ratón de campo no le gustaba estar aterrorizado dentro de un agujero cada dos minutos. Estaba acostumbrado a mover sus bigotes y a golpear con su cola cuando quería. La comida de la ciudad era muy buena, sí, pero ¿qué ventaja había en tener buena comida si te produce dolor de estómago el comerla? El ratón de campo hizo su maleta y volvió a su casa. Su comida de campo podría ser sencilla, quizás supiese a tierra, pero al menos podía comerla en paz. Esta fábula de Mercurio y el leñador viene a demostrar lo importante que es ser honrados, tenedla muy en cuenta. Había una vez un leñador a quien por un accidente se le cayó el hacha a un río. Intentó desesperadamente recobrarla, pero el río era muy profundo y corría muy rápido en ese lugar y aunque lo intentó no pudo alcanzarla. Sin su hacha el pobre hombre no podía trabajar, estaba desesperado, su familia moriría de hambre. Mercurio, que era uno de los grandes dioses antiguos, vio al leñador tratando de recobrar su hacha y le dio pena. Escúchame, buen hombre, te cogeré el hacha, dijo. Se sumergió tan recta y rápidamente como una flecha en el cauce y volvió. Pero no con el hacha original del leñador, no, sino con un hacha mucho más valiosa, de oro puro. Disculpad, gran señor, pero esa no es la mía, dijo el leñador y rehusó tomarla cuando Mercurio se la ofreció. Mercurio se sumergió en el cauce otra vez y regresó con un hacha también muy valiosa, en este caso de pura plata. El leñador movió negativamente la cabeza. No, no, señor, no os quiero ofender, pero esa tampoco es mi hacha, dijo. Mercurio se sumergió en el cauce por tercera vez y volvió con un hacha que estaba golpeada, vieja y obviamente muy usada. No tenía casi valor. Esa, 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 esa es la mía, gritó el hombre con alegría y la cogió anhelante. Mercurio, el gran dios, estaba impresionado por la honradez del leñador y le dio las hachas de oro y plata como recompensa. Las noticias de la buena fortuna del leñador se extendieron pronto. Otro leñador fue a la misma parte del río y dejó caer deliberadamente su propia hacha en el agua. Lloraba y se lamentaba y simuló recobrar su hacha, pero todo el tiempo estaba esperando que apareciera Mercurio y naturalmente el gran dios Mercurio apareció. Se sumergió en el cauce como lo había hecho antes y regresó con otra hacha de oro. —¡Esa, esa, esa es mía, esa es mía! —gritó el hombre ávidamente y trató de arrebatar la reluciente hacha de la mano de Mercurio. Mercurio, que era muy listo, sabía por supuesto que no lo era. Él y el hacha dorada desaparecieron. El hacha del propio leñador se quedó tirada en el fondo del río, donde todos podían verla, pero nadie a alcanzarla. Y el leñador avaro tuvo que marcharse a casa con las manos vacías. Tened muy en cuenta que la honradez es la mejor política. Lo que ahora os voy a contar ocurrió un buen día en el que una rana vino cojeando desde su hogar que se hallaba en la ciénaga e instaló un puesto de venta en el mercado. Tenía botellas azules, botellas verdes, botellas de color marrón y botellas transparentes. Tenía botellas de las más diversas formas y tamaños. Una vez que todo estuvo dispuesto, se subió encima de una caja, a fin de que todo el mundo pudiera verla, y comenzó a decir en voz alta. Croac, croac, acérquense, acérquense, gritaba la ranita. Vengan y consulten al más famoso médico. Croac, croac, vengan y serán curados. ¿Qué puede usted curar? Preguntó un zorro. Croac, cualquier tipo de dolencia que usted quiera mencionar. Respondió la rana. Sepa usted, amigo zorro, que he sido alumno de los mejores especialistas. Sé todo lo que se puede saber sobre medicina. Croac, dígame cuáles son los síntomas de su dolencia y yo le garantizo que una de estas botellas tiene el remedio que le curará. Croac, croac. La rana hizo en poco tiempo un gran negocio. Todo el mundo quería ser curado de alguna dolencia. Después de algún tiempo, el zorro, que había estado observándolo todo, exclamó. Si es usted un médico tan listo, ¿cómo se explica que incluso usted mismo se acojo? ¿Cuál es la razón de que su propia piel esté tan llena de erupciones y tan arrugada? Después de semejantes preguntas, nadie se decidió a comprar más botellas. Ni siquiera quisieron olfatear el contenido de las mismas. La rana se vio obligada a recoger sus mercancías y regresar cojeando a su hogar en la ciénaga. Y es que el consejo es el siguiente. Médico, cúrate a ti mismo. Amiguitas y amiguitos, preparaos a escuchar una de las fábulas más célebres de la historia. Una liebre se estaba burlando de una tortuga. —¡Eres muy lenta! —dijo la liebre. Nunca te he visto darte prisa y supongo que no sabes cómo hacerlo. —¡No te burles de mí! —respondió la tortuga. La liebre continuó con su tomadura de pelo y, por último, la tortuga, algo enfadada, exclamó. —¡Te apuesto a que si tú y yo hacemos una carrera, la gano yo! —¡No seas tonta! —rió la liebre. —¡Por supuesto que no ganarás! —¡Vamos a verlo! —contestó la tortuga. —¡Muy bien! —dijo la liebre. —¡Si quieres quedar en ridículo! Ambas pidieron a un zorro que fijara el tramo de la carrera y que asimismo fuera el juez. El zorro dio la señal de salida. Pronto la tortuga quedó muy rezagada, muy atrás. Cuando la liebre se hallaba ya a la vista de meta, miró hacia atrás por encima de su hombro. No había señal de la tortuga. —¡Sabía que ocurriría de este modo! —exclamó la liebre. Se sentó debajo de un árbol y esperó hasta que llegase la tortuga. Quería que la tortuga la viese a ella entrar en la meta. El sol estaba calentando y esto hizo que a la liebre le entrara el sueño. Mientras tanto, la lenta y vieja tortuga continuaba caminando dificultosamente sin parar. Pasó delante del árbol bajo el cual se hallaba la liebre descansando. La liebre no la vio. Estaba durmiendo. No debería haber cerrado los ojos. Les abrió en el preciso momento en que la tortuga entraba en la meta. —¿Ahora quién es el que parece un tonto? —¿eh? —preguntó la tortuga. —Supongo que yo —respondió la liebre. La constancia todo lo vence. Había una vez un hombre que era un malgastador, un auténtico derrochador. Bueno, para que veáis cómo era, había derrochado una fortuna gastando el dinero tontamente y nunca pensaba en lo que el futuro le podía traer. Todo lo que tenía que podía llamar suyo eran las ropas que llevaba puestas. Un día, al empezar la primavera, cuando el sol brillaba y el aire era atemplado, vio una solitaria golondrina. —Las golondrinas están aquí. Esto quiere decir que llega el verano —dijo. Se quitó su abrigo y lo vendió a la primera persona que pasaba. —Nadie necesita un abrigo en verano —dijo. Se gastó el dinero que recibió por él en el acto. Pero entonces, como ocurre a menudo, a principios de primavera, cuando el tiempo cambia de cálido a frío y vuelve a cambiar como una veleta, hubo una dura e intensa helada. Lo convirtió todo en blanco, heló los charcos. El frío era tan riguroso que mató a la pobre golondrina. El malgastador vio el cuerpo de la golondrina tendido en el suelo. —¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ay, ay, ay, ay! —¡Pájaro miserable! ¡Por ti vendí mi abrigo! ¡Ay, ay, ay, ay! —¡Y ahora yo también me estoy congelando! Habéis de saber, amiguitas y amiguitos, que una golondrina no hace verano. He aquí que un buen día un dios muy antiguo, el dios Júpiter, que estaba aburrido, decidió divertirse de alguna manera. Y, cavilando, 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 se le ocurrió una genial idea. Iba a dar un premio al animal que tuviera el bebé más bonito. El día que se concedía el premio, os lo podéis imaginar. Los animales se reunieron con sus bebés a esperar el juicio de Júpiter. Bueno, aquello parecía el arca de Noé. Entre los animales estaba una mona. Júpiter se rió cuando vio al pequeño bebé sin pelo y de nariz chata. —¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Tu bebé seguro que no ganará el premio! Dijo Júpiter cuando pudo parar de reír. —¡Nunca he visto en mi vida una criatura de apariencia tan singular! ¡Jo, jo, 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 jo! La mona abrazó a su bebé y contempló con gran ternura su carita. No me importa lo que Júpiter o cualquier otro crea, dijo con gran cariño. Para mí, tú eres el bebé más bonito del mundo. Y nadie, absolutamente nadie, me convencerá de lo contrario, cariñito mío. A veces intentar aparentar lo que uno no es puede traer grandes desgracias. Os voy a contar la historia de un lobo. Sí, eso es, un malvado lobo que un día se disfrazó con una piel de oveja. No, no era carnaval, ¿qué por qué estaba disfrazado? Bueno, veréis, la respuesta la vais a encontrar enseguida. Se metió entre un rebaño de ovejas mientras estaban pastando en un campo. Lo que el lobo había planeado era esperar hasta que estuviera oscuro y entonces llevarse la oveja más gorda para su cena. Las ovejas le miraban con desconfianza. ¡Bee! ¡Bee! decían las pobres ovejitas temblorosas. Ellas sabían que el lobo no era igual, aunque no pudieran entender por qué. El mismo pastor no sospechó nada, era algo corto de vista y cuando condujo a su rebaño a la Prisco y las encerró para pasar la noche, sin darse cuenta, metió al peligroso lobo con ellas. El lobo esperó pacientemente a que cayera la noche. Ya había decidido qué oveja iba a robar. Ya le había echado el ojo, la oveja más gorda del rebaño. Pero la suerte dispuso que en la granja quisieran carne fresca para cenar esa noche. Uno de los hombres fue a matar una oveja. El malvado lobo estaba esperando que fuera un poco más de noche antes de quitarse su disfraz y marcharse con su cena. Como todavía estaba vestido con la piel de oveja, el hombre le tomó por una oveja más. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que fue lobo lo servido para cenar aquella noche. No comieron gato por liebre, pero sí comieron lobo por oveja. Un día un muchacho que iba caminando tranquilamente por el campo vio a un lobo y se asustó. ¿Sabéis lo que hizo? Intentó ocultarse entre la espesa hierba. Pero el lobo tenía ojos astutos y pronto descubrió el escondite del muchacho. Sin duda, tú no suponías que podrías esconderte de mí, dijo el lobo. Ay, 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 por favor, señor lobo, no me coma, no me coma, suplicó el muchacho. Te dejaré marchar bajo una condición, contestó el lobo. Por suerte para el muchacho, el lobo ya había comido aquel día y se sentía de buen humor. Si me dices tres cosas cuya veracidad yo no pueda refutar, tres cosas que sean auténticas verdades, te perdonaré la vida. El muchacho estaba aterrorizado, pero no tanto como para no poder reflexionar serenamente. En los momentos de tensión hay que tener mucha calma, y en este caso el protagonista de nuestra fábula la tuvo. El lobo, después de cavilar durante unos momentos, dijo, lo primero que se me ocurre es que es una pena que me viste. Eso es verdad, respondió el lobo. Y además es una lástima que dejé que me vieras. Eso también es cierto, dijo el lobo. Y, ¡ay, qué miedo! Y en tercer lugar, continuó el muchacho precipitadamente, sintiéndose muy nervioso, todos nosotros odiamos a los lobos porque ellos atacan a nuestras ovejas sin razón alguna. Entonces hubo silencio. El lobo permaneció callado durante un largo rato, y el muchacho temió que sus palabras hubiesen sido demasiado atrevidas. Se preguntaba cómo se sentiría uno al ser devorado por un lobo. Por fin, el lobo dijo pensativamente, supongo que eso también debe ser cierto desde tu punto de vista. Y dejó que el muchacho se marchara tranquilamente. No os perdáis la siguiente historia, amiguitas y amiguitos. Tiene por protagonistas a animales muy dispares, unas ranas y un buey. Dos ranitas estaban jugando en el borde de un charco cuando un buey fue a beber. El buey pisó accidentalmente a una de ellas y la aplastó completamente. La madre, al finalizar el día, preguntó, ¿Dónde está tu hermana? La ranita dijo, Ha muerto. Una criatura muy grande llegó al charco donde estábamos jugando y la pisó. ¿De qué tamaño era esa criatura? Preguntó la madre de la ranita. ¿Era así de grande? Infló sus carrillos y se hinchó por los dos lados. ¡Oh! ¡Era mucho más grande que eso! Dijo la ranita. ¿Cruag? ¿Más grande? ¿Cómo era? ¿Así de grande? Preguntó la madre de la ranita, inflándose todavía más. ¡Oh! ¡Mucho! ¡Mucho más grande que eso! Contestó la ranita. La madre rana se infló, se infló y se infló como un gigantesco globo. Se puso tan grande, tan redonda como una calabaza muy gorda. ¡Cruag! ¡Cruag! ¡Era así de grande! Empezó a decir. Pero no lo terminó, porque entonces explotó. Seguramente que después de escuchar esta historia sobre dos hombres y un burro, os preguntaréis quién es más animal de todos, si el burro o los hombres. Todo comenzó un día caluroso de verano. Un viajero alquiló un burro para que le llevara por la carretera polvorienta hasta la siguiente ciudad. El burro era muy tozudo, se negaba a caminar sin que le arrearan a cada momento. Así que el dueño andaba detrás golpeándole para seguir adelante cada vez que parecía que iba a pararse. Veréis, resulta que a la mitad del día, cuando el sol estaba en lo más alto, se pararon a descansar. El viajero bajó del burro y se acomodó en la única sombra que había, que resultaba ser la propia del animal. El dueño del burro se quiso sentar a la sombra también. —¡El burro es mío! —le dijo al viajero. —Por lo tanto, su sombra es mía. Quítate y déjame sentarme ahí. —¡Quia, quia! —dijo el viajero. —¡No lo haré! He alquilado el burro para todo el día, así que por hoy la sombra del burro es mía. —¡Tú alquilaste el burro! ¡No dijiste nada acerca de su sombra! —dijo el propietario del burro. Y empujó al viajero. Los dos hombres estaban cansados y tenían mucho, mucho calor. Perdieron enseguida la calma. No mucho después, empezaron a pegarse, a golpearse mutuamente. —¡Toma! ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma, daca! ¡Ay! 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 ¡No me pegues! ¡Toma! ¡El burro es mío! ¡No! ¡El burro es mío! ¡No! ¡Es mío! Mientras los dos hombres luchaban por la sombra, el burro... ¡Ah! 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 El burro se fue trotando por la colina y pronto quedó lejos de su vista. También, por supuesto, con él se marchó su sombra. He de recomendaros que aprendáis bien la siguiente lección. Nunca debéis criticar a los demás porque no hagan lo que no saben hacer. Y si no, escuchad. Esta es la historia del cangrejo y su madre. Un día, una cangreja dijo a su hijo —¡Me voy a enfadar contigo! ¿Por qué siempre caminas de lado? ¡Hace muy feo caminar de lado! ¡Debes aprender a nadar hacia adelante! El cangrejito se quedó un poco atemorizado y respondió a su madre —¡Mami! ¡Mami! Yo lo haré, pero me tendrás que enseñar cómo. Pero la mamá cangrejo descubrió que ella misma sólo podía caminar de lado. —Ahora me doy cuenta de que no debería haberte criticado por algo que no es culpa tuya —dijo mamá cangrejo. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Cuando veáis que alguien no puede hacer algo, no le critiquéis. Si no puede, es imposible. Hay muchas veces en la vida que nos creemos tremendamente importantes, que todo gira a nuestro alrededor y que todo el mundo tiene que estar pendiente de nosotros. Y eso no es verdad. Y si no lo creéis, amiguitas, amiguitos, escuchad esta fábula, esta historia de un mosquito y de un toro. Fijaos, qué bichos tan dispares. Un mosquito pequeñito y un toro gigantesco. Un mosquito se encontró cansado mientras volaba y se posó en el cuerno de un toro a descansar. Cuando el mosquito descansó, dijo al toro. —¿Le importa que me vaya ahora, señor toro? El toro respondió sin pestañear. —¡Mmmmmmm! Me da lo mismo. No me había dado cuenta de que hubieses venido y tampoco me enteraré cuando te vayas. Ya os lo decía al principio. A menudo nos creemos más importantes a nosotros mismos que lo somos para los demás. La moraleja de esta fábula es muy clara y enseguida la vais a entender. En esta vida no hay que ser ansiosos. Unos pastores encontraron lo que ellos pensaron que era un lugar seguro para esconder su comida. La pusieron en el fondo de un árbol hueco y partieron con sus rebaños. Tenían intención de regresar a buscar su comida más tarde, durante el curso del día. Sucedió entonces que un zorro hambriento pasó junto a aquel árbol hueco aquella mañana. ¡Qué hambre tengo! ¡Qué hambre tengo! decía el zorrito. No tardó mucho tiempo en olfatear la comida oculta. ¡Qué bien huele por aquí! Sí, comprimió sus costados y se apretujó a través de una estrecha abertura que daba un vacío en el interior del tronco. Tragó, comió ávidamente toda la comida que allí había. ¡Ay, qué rico está todo! ¡Qué bien! ¡Cómo me estoy poniendo! No dejó ni una sola migaja. Y luego intentó salir, apretujándose por el mismo sitio por donde había entrado, pero no podía. Había comido tanto. Su estómago se hallaba tan abultado que le resultaba imposible comprimir sus costados lo suficiente como para salir por la estrecha abertura. Se encontraba preso dentro del árbol. ¡Ay, que no puedo salir! ¡Socorro, socorro! ¡Ay, que me he quedado aquí atalcado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal lo estoy pasando! Se quedó allí sentado gimiendo y lamentándose en voz alta acerca de su mala suerte. Otro zorro pasó por allí. ¿Qué te ocurre? Preguntó mirando por la abertura. El zorro, que se encontraba en el interior, contó al otro zorro la triste historia. La solución es sencilla, dijo el zorro que estaba fuera. Debes esperar hasta que te reduzcas a tu tamaño original y luego podrás salir de ahí del mismo modo que entraste. Habéis de saber, amiguitas y amiguitos, que en esta vida no hay que ser ansiosos. No os perdáis la siguiente fábula, la siguiente historia de un viajero y su mascota, su perro. Un hombre estaba a punto de emprender un largo viaje. Había pasado días poniendo su casa en orden. Había dedicado horas a preparar la comida que necesitaría para el camino. Después de mucho tiempo transcurrido, se puso sus ropas de viaje. Estaba preparado para iniciar el itinerario. Su perro estaba en el exterior de la casa disfrutando del sol. ¡Cómo estás ahí sentado sin hacer nada! Rezongó el hombre. Sabes muy bien que vas a venir conmigo. Date prisa y prepárate para el viaje. ¿No te das cuenta que estoy esperando para comenzar la marcha? El perro meneó el rabo y contestó cortésmente. ¡Oh, oh! Pero si yo estoy preparado, amo. Soy yo el que ha estado esperando por ti, hombre. La fábula que ahora vais a escuchar empieza con un pescador que estaba pescando en el mar. Echaba con insistencia su red, pero siempre que la recogía estaba vacía. Empezaba a pensar que no quedaba un solo pez en el mar cuando, oh sorpresa, pescó un pequeño arenque. Era tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, tan diminuto que cabía holgadamente en la palma de su mano. El arenque le dijo, oh, por favor, déjame ir, puedes ver por ti mismo lo pequeñito que soy. Cuando haya crecido, podrás cogerme otra vez y te seré mucho más útil entonces. Por favor, soy un arenque pequeñito, déjame marchar. El pescador le respondió, que te piensas, que soy tonto, si te dejo ir, nunca te volveré a ver. Lo sé muy bien, ahora te tengo y me propongo quedarme contigo. ¿Sabéis lo que esta historia, lo que esta fábula os quiere decir? Pues que vale más un pez en la mano que dos en el mar. Niños y niñas, grandes y pequeños, escuchad con atención la historia de un caballo desbocado y de su jinete. Un hombre joven intentó montar un caballo que no había sido domado bien. Tan pronto como el caballo sintió al hombre sobre su lomo, se desbocó. Galopó a lo largo de la senda con los estribos sueltos y con los brazos del joven jinete estrechados apretadamente alrededor de su cuello para no caerse. ¡Eh, jinete! ¿A dónde vas con tanta prisa? Gritó un amigo del joven mientras se hacía a un lado para no ser atropellado por el caballo. ¡Ay, ay! decía el jinete. ¡Ay, ay! ¡No me preguntes, no me preguntes! Gritaba el joven mientras el caballo trocotó, 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 seguía galopando. ¡No tengo ni idea de a dónde vamos! ¿Sabes lo que tendrías que hacer? ¡Preguntarle al caballo! Escuchad ahora con atención la historia de una alondra, una alondra que siempre pensaba mucho lo que hacía. Una alondra había construido su nido en un campo de trigo. Un día, poco antes de que las crías estuviesen preparadas para dejar el nido, el granjero vino para echar un vistazo al trigo. ¡Está granando bien! dijo. Creo que es hora de que hable con mis vecinos y les pida que me ayuden con la recolección de la cosecha. Las crías de la alondra sintieron mucho miedo. ¡Ay, ay! ¡Deprisa, madre! ¡Debemos cambiarnos de casa! Un hombre que habla acerca de ir a ver a sus vecinos para pedirles ayuda no debe tener mucha prisa, dijo la alondra madre. Todavía tenemos mucho tiempo. Unos pocos días más tarde, el granjero regresó al campo de trigo. El trigo estaba tan maduro que había comenzado a caer en el suelo. Debo contratar a algunos hombres inmediatamente y ponerles a trabajar. Sí, dijo el granjero. O si no, voy a perder todo mi trigo. Vámonos, hijos, dijo la alondra madre. El granjero está ahora confiado en sí mismo y no en la buena voluntad de sus vecinos. ¿Sabéis lo que os digo? Que es hora de marcharnos. Es muy importante, es fundamental que permanezcáis unidos a vuestros amigos, a vuestros hermanos, a vuestros familiares, que no haya desunión. Esto lo aprendieron muy bien los hijos de un hombre a los que aconteció la siguiente historia. Una vez había un hombre que tenía cinco hijos. Los hijos estaban siempre discutiendo, nunca se ponían de acuerdo en nada. El hombre que era ya anciano estaba cansado de las continuas discusiones y se decidió a encontrar una manera de demostrar a sus hijos lo tontos que eran. Tomó cinco palos de igual longitud de la pila de leña y los ató en un manojo. Luego llamó a sus hijos para que se acercaran a él. Agarra este manojo de palos, dijo al mayor, y pártelo por la mitad sobre tu rodilla. Eso puedo hacerlo fácilmente, padre, respondió el hijo mayor. Lo intentó, pero a pesar de apretar con todas sus fuerzas el manojo de palos contra su rodilla, no pudo romperlo. Es imposible hacerlo, dijo al fin. Por supuesto que puede hacerse, bobo, claro que se puede hacer, dijeron sus hermanos, y comenzaron a discutir acerca de quién sería el que llevaría a cabo tal cosa. Finalmente, todos ellos lo intentaron, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el manojo permanecía intacto. Entonces, su padre tomó el manojo y desató la cuerda que mantenía unidos los palos. A continuación, entregó un palo a cada uno de sus cinco hijos. Ahora, rompedlos, les dijo. Los palos se quebraron como si fuesen astillas. Pero, padre, 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 decían todos los hijos perplejos a la vez. Pero, ¿cuál es la finalidad de todo esto? El padre respondió. Cuando un hombre permanece solo, puede ser partido tan fácilmente como uno de estos palos. Pero si se mantiene unido con sus hermanos, nada, absolutamente nada, podrá vencerle. Entonces, los cinco hijos comprendieron lo que su padre había estado intentando decirles, aquello que habréis escuchado tantas veces, de que la unión hace la fuerza. Circula por ahí un dicho popular que viene perfectamente a la historia que vais a escuchar. La igualdad crea amistad. Resulta que un buen día, el río venía desbordado y oscilando sobre la superficie del agua, se hallaban dos ollas. Una estaba hecha de latón y la otra de arcilla marrón. Ven hasta aquí y no te separes de mí, dijo la olla de latón a la olla de arcilla. Soy muy fuerte. Nada puede romperme. Lo peor que puede ocurrirme es que reciba una abolladura. Sé que las ollas de arcilla son frágiles y se rompen fácilmente. Permanece junto a mí y haré todo lo que pueda para protegerte. Muchas gracias por tu amabilidad, dijo la olla de arcilla, manteniéndose lo más alejada que pudo de la olla de latón. Pero, por favor, te lo suplico, no te acerques más a mí. Un pequeño golpe por tu parte y me desintegraría en mil pedazos. En definitiva, la igualdad crea amistad. La moraleja de la fábula que ahora vais a escuchar, seguro que la entenderéis mucho mejor cuando seáis un poquito más mayores, cuando vuestros padres os digan aquello de antes de casarte mira a ver lo que haces. Escuchad lo que pasó con un lobo y una cabra. Un lobo vio a una cabra mordisqueando la hierba en la cima de un risco y pensó que sería una estupenda comida para él. El lobo no era de pie tan firme como la cabra y no veía el modo de llegar hasta la cima del risco. Pensó que si la cabra iba a servirle de comida, tendría que convencerla para que viniese hasta él. El lobo mostró su risa más zalamera y con su voz se dirigió a la cabra. Señora cabra, ¿por qué está usted arriesgando su vida sobre ese peligroso risco donde lo único que tiene para comer es hierba seca? Siga el consejo de un buen amigo. Baje, jejeje, baje aquí donde la hierba es fresca y verde. La cabra miró abajo hacia el lobo y meneó la cabeza negativamente. Baje, jeje, te importa muy poco si la hierba que como es seca y parda o fresca y verde. Sé muy bien que lo único que tú quieres es comerme. Baje, jeje, baje aquí donde la hierba es fresca y verde. Hay que mirar bien lo que se hace. Ocurre que en ocasiones no damos la debida importancia a muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Eso le ocurrió a un venado, un venado que se vio en un aprieto. Nuestro amigo fue a una charca para beber. Cuando había calmado su sed, se hirguió y contempló su propia imagen. Sin duda alguna, tengo una cornamenta estupenda, dijo lleno de orgullo. Es realmente magnífica. Qué pena que mis patas no sean tan buenas. Son demasiado débiles y delgadas. Ojalá pudiera hacer algo para mejorarlas. Un león vio al venado junto a la charca y comenzó a perseguirle. El terreno era descampado y en él no había árbol alguno. Poco a poco el venado comenzó a sacar ventaja al león. Se introdujo en el bosque donde él sabía que existían muchos escondites seguros. Pero antes de que pudiera encontrar el lugar apropiado para ocultarse, la magnífica cornamenta de la cual se sentía tan orgulloso, se enganchó en una rama colgante, lo cual le impidió todo movimiento. ¡Ay, pobre de mí! exclamó mientras el león... se acercaba a él. Dijo luego el venado. A no ser por la cornamenta de la que me sentía tan orgulloso, mis patas a las que yo despreciaba podrían haberme salvado. Aquello que más vale es a menudo valorado ínfimamente. A que no sabíais que las tortugas no siempre han tenido caparazón. Por lo menos eso es lo que nos indica la siguiente fábula. ¿Que por qué lo tienen ahora? ¿Por qué llevan la casa encima? Para saberlo, debéis escuchar la fábula de Júpiter y la tortuga. Antes de que la tortuga llevase su concha consigo, Júpiter invitó a todos los animales a una fiesta. Todo el mundo asistió a la misma. Bueno, todo el mundo no. Faltó la tortuga. ¿Qué pasaba con la señora tortuga? La tortuga tiene que tener un motivo muy importante para no haber asistido, indicó Júpiter. Estoy seguro de que habría venido si le hubiera sido posible. Cuando Júpiter se encontró con la tortuga, le preguntó por qué no había asistido a la fiesta. Todos te echamos de menos, exclamó con aspecto preocupado. ¿Estuviste enferma? ¿Te ocurrió alguna desgracia? He estado estupendamente bien, dijo la tortuga. La verdad es que no tuve ganas de salir. Prefiero estar en casa. Júpiter miró severamente a la tortuga. En ese caso, dijo, será mejor que lleves a partir de ahora tu casa contigo, a donde quiera que te dirijas. Y como las órdenes de Júpiter tenían que ser obedecidas, desde entonces la tortuga ha llevado su casa consigo. Supongo que ya habréis oído en más de una ocasión aquello de que más vale maña que fuerza, más vale ser ratón que ser toro. Un ratón mordió a un toro en la nariz y fue perseguido por su atrevimiento. El ratón era muy ágil, demasiado rápido para el toro, el cual, aunque muy fuerte, era bastante torpe. El ratón se metió en un agujero situado en la parte inferior de una tapia y luego, dándose la vuelta, se puso a mirar al toro. El ratón sabía que allí se encontraba libre de todo peligro y esto le permitía ser descarado. El toro estaba muy enfadado. ¡Muuu! Un ratón no puede sacarme ventaja. El toro embistió contra la tapia. Era fuerte, pero también lo era la tapia. Siguió embistiendo hasta que su cabeza se sintió dolorida y, sin embargo, la tapia seguía intacta. Finalmente, se dejó caer sobre sus rodillas. Totalmente cansado, extenuado, era la oportunidad que había estado esperando el ratón. Salió como una flecha del agujero y comenzó a morder al toro de nuevo. El toro se puso en pie con un furioso bramido, pero no fue lo suficientemente rápido. El ratón se precipitó de nuevo en el agujero. El toro ¡Muuu! Mugió y pateó hasta que hizo estremecer el suelo. Pero esto fue todo lo que pudo hacer. Entonces, una pequeña y estridente voz le dijo desde el refugio de la tapia. Vosotros, los fuertes, no siempre os salís con la vuestra, ¿verdad? No os perdáis lo que le pasó a un hombre que dice que era adivino. Un adivino se hallaba en el mercado haciendo predicciones. Muchos de los vecinos del pueblo se empujaban, se agolpaban a su alrededor. Todos llevaban dinero consigo, todos se sentían ansiosos de saber lo que el destino les deparaba. De repente, un muchacho comenzó a hacerse camino entre la multitud. No empujes, muchacho. Debes esperar a que te toque tu vez, exclamó el adivino. Pero el muchacho seguía en su empeño. He venido para decirte lo que ha ocurrido, dijo. ¿Qué es lo que ha pasado? preguntó el adivino. Han irrumpido en su casa. Los ladrones se han llevado todas sus posesiones. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Gritó el adivino al tiempo que su rostro se encendía de enojo. Los ladrones han asaltado su casa, repitió el muchacho. El adivino se abrió paso a través de la muchedumbre, corrió hasta su casa gritando y agitando los brazos como si estuviera dispuesto a comenzar una pelea. La multitud le miró con asombro. Es extraño, ¿verdad? dijo alguien. Aquella persona que afirma saber lo que nos deparará el futuro no sabe lo que le va a ocurrir a él. Así que ya sabéis, niñas, niños, tened cuidado con los adivinos. Antiguamente, la vida de un soldado dependía de que su caballo fuese fuerte y de pie firme. Hubo un cierto soldado que apreciaba mucho su propia vida y que se preocupaba muchísimo de su caballo. Siempre se aseguraba de que tuviese la mejor avena para comer, el agua más limpia para beber. Siempre se cercioraba de que estuviese tan peinado que su pelo reluciese como la seda y nunca dejó que se pusiera cojo. El caballo no carecía de nada y siempre sirvió bien a su amo. Se ganó la guerra y el soldado y su caballo regresaron a casa. El soldado puso al caballo a trabajar en el campo. El animal trabajaba mucho desde el amanecer hasta la puesta de sol. Pero el soldado ya no parecía preocuparse más de él. Era alimentado con la peor paja. Nadie le peinaba y nadie se preocupaba si se ponía cojo. Con el transcurso de los años, el caballo adelgazó más y más y cada vez el pobrecito estaba más sucio. Luego, un día, el soldado recibió una orden para ir a combatir. Cepilló el barro y las cardenchas de la piel del caballo, sacó brillo a sus cascos y le puso la montura. Por su parte, se puso la armadura y emprendió el viaje. Pero no llegó muy lejos. El viejo y cansado caballo estaba tan delgado y débil de tan duro trabajo y de la falta de buena comida, sus patas estaban tan lastimadas a causa de la carencia de un cuidado adecuado que la combinación del peso del soldado y su armadura resultaron demasiado para él. Sus patas se doblaron y cayó al suelo. Tendrás que continuar a pie, dijo el caballo a su amo. Años de duro trabajo y mala comida han transformado a un buen caballo en un burro. Es imposible volver a hacer de un burro un caballo en un momento. Hubo un tiempo muy lejano en el que las aves y las bestias se encontraban en guerra. La guerra se había prolongado durante un largo periodo y se habían librado muchas batallas. A veces ganaban las aves y perdían las bestias. Otras veces era al revés. Eran las bestias las vencedoras. Pero había una criatura que estaba siempre en el lado de los vencedores, cualquiera que estos fuesen. Y esa criatura era el murciélago. Si el murciélago pensaba que el bando por el que él estaba luchando estaba perdiendo, sencillamente se pasaba a otro lado. Las aves y las bestias se dieron cuenta enseguida de esto. Por supuesto, era difícil evitarlo. Por fin se llegó a un acuerdo y la guerra entre las aves y las bestias se acabó. Se terminó. El murciélago se sentía seguro. De que ahora él sería estimado por todo el mundo. Después de todo, no había él ayudado a ganar cada una de las batallas. ¡Oh, oh, oh! Pueden incluso hacerme rey, pensó con orgullo. Pero las cosas no sucedieron tal como él había esperado. Eres un traidor de dos caras, dijeron las aves y las bestias. No eres leal a nadie. Vendes a ambos bandos. No queremos saber nada más de ti. A partir de aquel día, el murciélago fue un proscrito. Fue rechazado tanto por las aves como por las bestias. Tomad buena nota de esta historia. La historia de un viajero jactancioso que viene a demostrar que no hay que ser presumidos y que son más importantes los hechos que las palabras. Un viajero estaba presumiendo acerca de los lugares maravillosos que había visitado y de las cosas tan magníficas que había hecho. Oh, yo, yo, yo soy increíble. Cuando estuve en rodas, dijo, me alisté en una competición de salto. Bueno, en realidad salté el doble de lo que jamás nadie haya saltado. Y si no me creéis, id a rodas, id, id y preguntad a alguien allí. Si puedes realmente saltar tanto, dijo uno de los hombres que había estado escuchando y que no había creído ni una palabra de lo que había oído. No hace falta ir a rodas para demostrarlo. Puedes saltar aquí y probarlo ahora. Lo que os decía, amiguitas y amiguitos, los hechos son más elocuentes que las palabras. de las palabras. ¡Gracias!